¡Suscríbete! ¡Dotable tapada del arquero Pelegrino! ¡Hace el remate! ¡Centro para Ábalos! ¡Llega Quiroga! ¡Señores! ¡Tremenda bocha de Pelegrino! ¡Se le metía por atrás! ¡Enorme Pelegrino! ¡Enorme! ¡No puede Corbalán! ¡Quiles llegó hasta el fondo! ¡Quiles centro! ¡Se ha perdido Bandiera! ¡Y Pelegrino enorme! ¡Gigante! ...un movimiento cuando pivotea es importante en la posición de él. Buena pelota sobre el área para Nico. ¡Va a ver todo! ¡Lo que sacó Pelegrino! ¡Lo que sacó Pelegrino! ¡Viene Bo! ¡Viene Bo! ¡Viene Bo! ¡Mete un centro! ¡Licha! ¡Y el arquero Pelegrino notable! ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué lo tiró! ¡Macho de cabeza para Rina! ¡Pelegrino! ¡Pelegrino en una tapada magistral! ¡River la sacó del ángulo el arquero! ¡Y allí va River en busca del gol! ¡El remate de zurda de Nacho! ¡Qué pelota tapó el arquero otra vez magnífico! ¡Fernando Pelegrino! ¡Se viene de Petri! ¡Díaz se fuera! ¡Natine de Petri! ¡Pone eternamente por Banco! ¡Le queda Díaz! ¡Tiro de esquina! ¡Sí! La distribución de los colores, el diseño... ¡Se viene Fornari que gana! ¡Bien por Fornari! ¡Va para el segundo Fornari! ¡Perfecto! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡El centro que va el cabezazo! ¡El arquero! ¡Apareció! ¡Pone cabezazo! ¡Un hombre muy habilidoso! ¡Gran reacción del arquero Pelegrino! ¡Nunca se jugó, lo esperó! ¡Malpitu! ¡La tiene el 10! ¡Va González! ¡La mete contra el área! ¡Penuta de gol! ¡Sale el arquero! ¡El arquero con lo justo! ¡Anti un remoto! ¡Aquita para clarificar! ¡Aquita Ebrae! ¡Dominio para Bailone! ¡El arquero Pelegrino! ¡Vistó lo que parecía el primero de instituto! ¡Aquita esta ala no corredor direito! ¡Cabecimento! ¡No surge! ¡Untensão a River! ¡Mate! ¡Boa defesa de Fernando Pelegrino! ¡Gualter Acuña! ¡Acuña que la dominó! ¡Le puede pegar desde allí el número 9 de Juventutti! ¡E intentó! ¡Pelegrino! ¡Se salvó en esta sarmiento de Funine! ¡Sigue ahí con la juega para Roldán! ¡Vente a Roldán! ¡Ahí va a ir a pegarle! ¡Ahí va a Roldán le pegó! ¡Y en cuanto! ¡En algunos segundos se lo hizo revoltar al arquero! ¡Viste que tenía que estar ese! La tabla los ve mal a los dos en cada uno en su liga. ¡Castro de zurda! ¡Y Pelegrino al córner! ¡Sacó un misil que nadie imaginaba! ¡Castro de Papano! ¡El zurdo es hábil! ¡Engachó para pegarle Papano! ¡Pelegrino! ¡Pelegrino la volada del partido! ¡Ha salvado el equipo visitante! ¡El flaco Pelegrino! ¡Vale! ¡Viene Bo! ¡Viene Bo! ¡Viene Bo! ¡Mete un centro! ¡Ay! ¡El arquero Pelegrino notable! ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué lo tiró! ¡Tapó el arquero córner! ¡Y Racing! ¡Aquí está! ¡Álvaro Suárez! ¡És! ¡Y Pelegrino que le echa el córner! ¡Otro intento de Álvaro Suárez desde afuera! ¡En este caso Pelegrino! ¡Mersier! ¡Prolas y Lopta! ¡Costrino! ¡Y Racing ingresado! ¡La metieron! ¡Está con el puño Salvador Pelegrino! ¡Cueza! ¡Fazer dos golos! ¡Lancemento para o River! ¡A defensa de Pelegrino! ¡Bom jogo defensivo! ¡Sem dúvida! ¡Por parte de São Lorenzo! ¡En la altura en que no ataque puede surgir! ¡Oláve! ¡Que le pega arriba la pelota! ¡Sele Pelegrino! ¡Y no tiempo! ¡Ya queda con el jugador! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Ahí está el envío de Luise Pasado! ¡Lleva Veneno! ¡Y la arquera! ¡Le mete la mano! ¡Un escalón más abajo! ¡Claro! ¡Con otra clase de jugadores! ¡Neleva Mieres! ¡Mirá! ¡Pelegrino! ¡La tira afuera! ¡El flaco Pelegrino! ¡Señores! ¡La pasa mal! ¡Viene buscando el arrolón! ¡De cabeza atrás! ¡Quedó corto! ¡Y Bautero! ¡Y Bautero salió! ¡Pues sabés que le tuvo miedo al choque! ¡El colombiano! ¡Buscaba Papá! ¡Papá! ¡Apellido aparentado con la historia ganada! ¡Salde Pelegrino cuando presionaba a Borda Garayá! ¡La voz de Emiliano! ¡Está curado! ¡Curado! ¡Venía Bottinelli! ¡Quedó corta la pelota! ¡Y el arquero salió precipitadamente a tirarla al lateral! ¡Si no se lo comía Menéndez! ¡Pasó otra vez! ¡Lo intentó Ferreira! ¡Reventable! ¡Le quedó Rossi para la contra! ¡Basamiento Pelegrino! ¡De vuelve con la cabeza el arquero! ¡Le quedó por aquí! ¡Pete! ¡Buena pelota para Fernández! ¡Tiene el arquero! ¡Atento estaba Pelegrino! ¡Bueno! ¡Ya que no gustó! ¡Ojo! ¡Ojo Garnier! ¡Mirá! ¡Se está cayendo Garnier! ¡Un dibujito raro! ¡Le dimos que vuelve a la titularidad que había perdido! ¡Tras la victoria de Estudiantes! ¡2 a 0! Lo mal que marcaron y la sensación para el técnico es que ya está sentenciada la llave. ¡14 minutos! ¡Qué ánimo, no! ¡Sánchez Otec! ¿Qué más intenta en San Lorenzo? Salió de abajo del banco por primera vez Mobertura acá en TNT junto con el partido a no perderse nada y suscribirse hoy mismo al Pact Fútbol. ¡Nos esperamos en TNT Sports! ¡La va a sacar Pelegrino! El turco todavía sigue calmo, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Muy abierto! ¡Y Ausqui contra Colochini! ¡Pelegrino! ¡Mete Pelegrino! ¡Parecía Gamba adelantado! ¡A nada, ha dicho! ¡Anderete! ¡Hasta el final! ¡Todo puede pasar! ¡Todo puede ocurrir! ¡La va metiendo Pelegrino! ¡Metía Pelegrino! ¡Metía Pelegrino! ¡Bueno, pero costó! ¡Eso quiere decir que no hay, ¿no? ¡No! ¡Júa bárbaro! ¡Sí! ¡No hay café de aquí! ¡No hay café de aquí! ¡No hay café de aquí!